¡Poetas del Mundo! Enterremos hoy la traición de los sueños. ¡Que vivan los sueños de los poetas del mundo! ¡Los sueños de libertad y amor, de paz y democracia! ¡Que vivan la libertad! ¡Que vivan la libertad! ¡Que vivan la poesía! ¡Y arranquense a la mano! Cada año el Festival Internacional de Poesía de Granada es escenario de uno de los entierros más originales y alegres del mundo. Los poetas, seguidos por un carnaval con más de 1.200 bailantes, se detienen en cada esquina y suben a una carroza desde donde dicen sus poemas para la población que los sigue atentamente. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo eras el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otra, como se amaba a ti. Pero a ti no te amarán, como te amaba yo. Muchas gracias, poeta cardenal. Mi abuelo tenía unos largos cuchillos afilados y un extraño silencio de sauce en las pestañas. Es un desfile muy alegre y lleno de colorido que termina a las orillas del gran lago de Nicaragua al atardecer.